Otra vez en vivo, 12-9 gana Apure, 12-9 12-9 Augusto Esteban la salva allá en el hueco La pasa a Caro Si señor Y Gregorio el entrenador pide tiempo 12 Apure, 10 el estado Lara Ahorita, bueno varios goleos, entre ellos uno de Raúl Daniel Vamos a hablar para que entonces el mismo pueda mejorar esos goleos Porque imagínense Estamos en partida pequeña y no podemos cometer este tipo de errores Le decían que 12 Apure, 10 el estado Lara No sé qué pasó, será una nueva modalidad No cambiaron de cancha De repente pararon a legilidad al partido Porque hoy son 6 Aquí de vez en cuando se va la luz por 4 horas Tenemos la inauguración de estos juegos A las 1 de la tarde A las 2 de la tarde, perdón Y bueno, de repente están agilizando el partido de esa manera Sigue sacando Lara 10 Apure, 12 Silbato Y la pelota se va ancha Apure llega al punto número 13 Ay Dios mío Ay Dios mío Cambio Sale el armador Entra el otro armador que es Raúl Daniel Alzake Bueno Sigue acompañando la suerte y el nazareno de Ayahuas Raúl Daniel Saca Esteban Esteban, Esteban, Esteban Conchale, 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 Conchale Por no decir otra cosa Ese mal voleo de Esteban Allí lo sorprendió la pelota Lo sorprendió la pelota Porque Esteban es jugador experimentado Continuamos 11 Lara 13 Apure Caro, caro, caro Ay Rose Punto número 14 para el estado Apure, 14 Apure 11 11 Le está volada Una 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 Allá está la gente gritando Está la gente gritando Uno 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 Sí señores Están revisando la rotación Saca el número 13 De Viruaca Uno a uno A uno Señores Se van a estallar los corazones Allá en el estado Apure Sacamos Sí señor Recibe mal Ahí Trata de colocar Esteban Señores Y ese balón cayó fuera Ay Dios mío Ay Dios mío 14 14 12 Bueno Vamos a recibir bien Para Bueno Llevanos la victoria De este Primer juego Sí señor Esteban Caroe otra vez Mal voleo ¿Qué pasa? Sinceramente Mal voleo nuevamente De Raúl Daniel Zapata Ha tenido Seis balones Mal voleo No sé qué Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío 14 13 14 13 14 13 Esto sí es verdad Que nos complica la vida Ay Dios mío Saca Lara Lo que hay que convertir Que hace un poquito Calmado Quieto Pero estos errores No se pueden cometer Jamás en la vida Jamás en la vida Ay Dios mío Ay Dios mío Hay varias cositas Que hay que corregir La parte Técnica En la parte táctica La parte De la socialización De los atletas ¿No? Dentro del campo De juego Y fuera de ella Bueno El El güey ordena Esteban Con Raúl Daniel Con Caro Ay Dios mío Y gana PURE Este primer juego Señores Se lleva la victoria A PURE Tierra de Guerrero Tierra de Guerrero Tierra Bueno estoy diciendo Tierra, Tierra Tierra de Guerrero Y señor Gana PURE Este primer encuentro Ante el estado Lara Bueno Ahí están Los caballos Los caballos Los centauros De Apure Marcón El saludo Llegan hasta la Línea Central Saludan Y bueno Ellos quieren Caro se acerca Quiere saludar Pero está prohibido Por la medida De bioseguridad Y bueno A todo el estado Apure Este primer regalo Este regalo De parte De los jugadores De los jugadores En primer lugar En segundo lugar De parte de los entrenadores En tercer lugar En tercer lugar En segundo lugar Entrenadores En tercer lugar De los que estamos aquí Apoyándolo Y bueno Y cuarto lugar De sus padres Y representantes Y de quinto lugar Todos ustedes Que están siguiendo La transmisión A través de la página Instagram Nos despedimos Y bueno Volvemos De acuerdo Calendario A transmitir Ese segundo partido Que no se sabe Si es con el estado Zulia O el estado Guadalco Suerte ¿Todo bien? Muy bien Gracias a Dios